A raíz del hallazgo de estos restos fósiles del Perusetus Colossus, es que Ocucaje ha estado en el ojo del mundo. Toda la atención ha girado en torno a este hallazgo. Sin embargo, hay hechos lamentables que se vienen dando precisamente en esta área, ubicada en la región Ica. Para ello vamos a conversar con la alcaldesa de Ocucaje, quien se encuentra allá con nosotros de manera virtual, Laura Peña, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Álex. ¿Cómo estás? Gracias por permitirme llegar a través de esta teleaudiencia nacional y poder vertir mi denuncia frente a este hallazgo y que está perjudicando realmente todo este hábitat. Bien, una de las personas primeras en haber denunciado la presencia de estas lotizaciones ilegales en esta área de Ocucaje ha sido el propio paleontólogo que participó del hallazgo de estos restos fósiles, del animal, el cetáceo más grande en la historia sobre la tierra. Habría sido encontrado en esta zona de nuestro país, en Perú, en la región Ica. Y ahora él mismo denuncia esta lotización de personas inescrupulosas que aparentemente se tratarían de traficantes de terrenos. ¿Es cierto ello? Bueno, sí. Yo quiero indicar, Álex, de que llevo seis meses de gestión municipal y al inicio de esta gestión mi representada elevó documentos a instituciones indicadas como cultura, bienes nacionales, con el fin de salvaguardar este sitio paleontológico que tiene Ocucaje. Bueno, hasta la fecha no he tenido la respuesta a estos documentos, pero gracias a Aldo, el paleontólogo, y la gente científica he podido de verdad buscar en ellos el apoyo y mi voz de pronunciamiento frente a este genocidio cultural que se está dando actualmente en Ocucaje. ¿Y qué acciones se han tomado luego de esta denuncia que usted ha realizado a través de los canales legales de la institución que usted preside, la municipalidad? Bueno, como le vuelvo a repetir, he elevado los documentos ahorita al encargado de las áreas paleontológicas, es el INGEMED, el cual está realizando trabajos de ubicaciones donde los puntos geodésicos de los lugares, que es lento, pero al ser esto lento, la gente sigue ingresando, sigue cercando, sigue poniendo tranqueras para evitar ingresar y adueñándose de estos lugares y donde están haciendo ya siembras, construyendo casas. Entonces, esta es mi voz de llamado, de verdad, para impedirlo, porque si bien es cierto, la ley de municipalidades a mí me confiere la facultad de salvaguardar todos los bienes del Estado, pero bienes nacionales a través de un documento dirigido a ellos donde ellos me indiquen qué es lo que pertenece a Ocucaje, qué es lo que se ha cedido a la empresa privada, para yo poder intervenir. Estoy en ese camino y de verdad quiero que ustedes sean mis aliados perfectos, adecuados para poder dar, de verdad, mi voz de auxilio, pedir el apoyo y de verdad, desde aquí convocar, a la presidenta, ¿no?, a la presidenta Irina Valoarte para que realmente entre, ingrese, porque este desierto paleontológico que tiene Ocucaje ya está en la UNESCO, en la lista de la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la cantidad de fauna, tanto de invertebrados y vertebrados que tiene esta zona, ¿no?, tiene pues seres fosilizados de más de 50 millones de años y cada roca donde se encuentra, de verdad, es un micro hábitat de la zona y usted encuentra ahí restos fósiles como moluscos, equidernos, peces, delfines, tiburones. O sea, de verdad, yo pido, de verdad, el apoyo a través de la prensa, a todas las autoridades, a la presidenta, para declarar Patrimonio de la Humanidad este desierto que está siendo depredado, de verdad, por invasores, inmobiliarias, gente, traficantes de terrenos, ¿no?, todos, y empresa privada que está ingresando sin ni siquiera tener un CIRA, ¿no?, CIRA que debe de ser ellos trans... que el Museo de Cultura les debe de indicar, les debe de entregar, porque ellos manejan en el tema arqueológico, ¿no? Ocucaje se caracteriza porque tiene arqueología y tiene paleontología. Los caminos de lucha han sido totalmente, de verdad, desaparecidos. Ahora, históricamente y también a través, seguramente, las consultas que ustedes han realizado en registros públicos, ¿en algún momento estos terrenos tuvieron propietarios? Bueno, tengo entendido de que no, 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 esos terrenos han estado libres. O sea, y justo ha habido, a través de Cultura, tengo entendido, se han entregado documentos y se han dado, o sea, ha habido hallazgos, ¿no?, y se han sido entregado al Ministerio de Cultura para que ellos, de una vez delimiten, indiquen a través de los trocitos que ellos deben de colocar que eso le pertenece al Estado, que le pertenece a Cultura, ¿no? Pero eso no se está respetando. No hay una fiscalización de las autoridades competentes en el tema. Ahora, usted ha señalado que se encuentra dentro de la lista de espera de la UNESCO para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad este terreno. ¿Desde hace cuánto? ¿Antes del hallazgo de los restos fósiles del Perucetus Colossus? Sí, ha sido antes, 2019, 2017. Desde 2017 para la fecha, a través de los trabajos científicos y los hallazgos que se han encontrado, ¿no? Porque, como lo voy a repetir, es un lugar de que cada roca que usted encuentra va a encontrar un fósil. Es por eso que se tiene que cuidar esta zona. Y no solamente es donde se ha encontrado el Perucetus, que es Cerro Blanco, sino todo lo que es Pinilla, un centro poblado de Pinilla, que es una zona netamente arqueológica, donde ahí se ha visto la influencia de los paracas y los nazquenses. Usted puede encontrar mantos, puede encontrar cerámicos, palas antiguas. Yendo a Tallango, es otra zona que también está siendo depredada, la zona de Cerro Blanco, la zona hacia las playas, toda esa zona que usted ve, cierto, y hay dunas, son huacas, donde hay restos arqueológicos y paleontológicos, y los caminos. Usted puede encontrar caminos que señalan desde Ica hacia Nazca, hacia las playas, de piedras como imantadas, que están inmersas en la arena. Todo eso está siendo depredado por las inmobiliarias. Sin duda es una zona que guarda mucha historia y se puede ver en los hallazgos de los últimos años. Ahora, hemos podido apreciar a través de estas imágenes que tenemos del desierto de Ocucaje, que se han colocado palos, aparentemente es una lotización ilegal. ¿Ya se tiene identificadas a estas inmobiliarias, a estos grupos que estarían detrás de ello, con estos intereses económicos sobre estos terrenos? Bueno, nombres específicos, no, porque como le vuelvo a repetir, estoy a la recabación de esta información. Ya he derivado los documentos, como le vuelvo a repetir, a las instancias competentes, pero creo que dar mi voz de alerta a través de los medios de comunicación va a impedir que esto prosiga. En el transcurso de los meses voy a empezar a hacer todo lo que es el tema de los puntos geodésicos, que necesito los cuadrantes poligonales que me tiene que entregar cultura para yo poder, con esos documentos, impedir y rescatar nuevamente esos terrenos que nos pertenecen. Ya para terminar, estamos hablando de un área de qué tamaño, qué extensión tiene. Mire, darle un área ahorita exacta sería pecar, porque es inmenso. Este desierto que tiene Ocucaje, no solamente le puedo repetir, es Cerro Blanco que es un centro poblado, un lugar, es Cayango, es Pinilla, es el camino hacia la playa, o sea, es un área bien extensa que estamos nosotros ya a través de profesionales, a través del municipio, levantando estos lugares para poder ser derivados a bienes nacionales. Es un área que supera las 100 hectáreas, cientos de hectáreas. Cientos, cientos. Cientos, miles de hectáreas. Miles. Ok. Miles de hectáreas. La exhortación, entonces, ya para terminar, principalmente al Ministerio de Cultura, como usted lo ha señalado, y también a la Policía Nacional, para que evite que estas personas inescrupulosas estén lotizando este terreno. Lo que yo pido es, de verdad, a las instancias que están comprometidas en esta tarea, que es el desaguardar nuestra historia. y ICA tiene esa historia a través de OCUCAGE. A Ministerio de Cultura, a INGEMET, que actualmente es la encargada de velar por el bienestar y que no se siga depredando los restos paleontológicos. A la Policía, al Ministerio Público, y también convocar a la PCM y también a la Presidenta del Perú para que agilice y realmente agilice este tema de la información y que la UNESCO ya tenga las condiciones para poder declarar patrimonio de la humanidad a este desierto que cierra una historia de nuestra flora y fauna marina. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por transmitir esta problemática que viene amenazando esta área que sin duda merece una importante atención por todos los restos fósiles, por toda la historia que guarda no solo del Perú sino de la humanidad. Muy amable por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias Alex, a ti.